A través de una entrevista, la cubana Livia Brito nos dio a conocer cuáles son sus deseos para este próximo año nuevo. La actriz, a través de una entrevista, comentó que ya quiere convertirse en mamá. De cumplirse este deseo, Livia se alejaría un poco del mundo de la farándula. Livia Brito concedió una entrevista para el matutino de Televisa. En esta, ella habló acerca de los planes personales que tiene para este año nuevo. Bajo este contexto, la cubana de tan solo 35 años de edad reveló que un anhelo que ha perseguido por muchos, muchos años podría hacerse realidad muy pronto. Con sus propias palabras, Livia Brito afirmó, yo creo que tendré dos bebés, obviamente todo a su tiempo, su proceso, pero ya estoy planeando ser mamá. La protagonista de la piloto también dijo que a pesar de que es un deseo que sí o sí quiere cumplir, dijo que si este no se cumple muy pronto, ella no se sentiría mal. No obstante, sí quiso hacer énfasis en que ella ya está trabajando para convertirse en mamá. La actriz externo que está en un momento perfecto de su vida para formar una familia. Además, comentó que ya le llegó el llamado de la maternidad. En esta entrevista, ella agregó, ya llevo planeando esto pues desde que tenía 15 años. No digo que esté vieja, pero ya llegó un punto de la mujer en que como que ya tienes ese llamado de maternidad. Yo creo que ya es mi momento. Livia también declaró que cuando llegue el hermoso momento de tener un bebito o bebita, ella sí dejará su trabajo para concentrarse plenamente en cuidar de su bebé y disfrutar al máximo esa bella etapa. Livia comentó que ella planea retirarse al menos un año. Aún así, podemos creer que sí podría extenderse bastante. Digo, son nueve meses de embarazo. El tiempo que debes de estar sí o sí para tu bebé. Además, el tiempo que la mujer se debe de recuperar, físicamente hablando. Al final de la entrevista, Livia Brito le quiso mandar una enorme felicitación y agradecimiento a sus leales fanáticos que siempre han estado a su lado. Recordemos que hace poco, Livia Brito estuvo en el ojo del huracán, ya que cuando estuvo como invitada del programa Pinky Promise, una seguidora la cuestionó acerca de los besos en las telenovelas. Al respecto, Livia comentó que todos los actores y actrices tienen un proceso, una preparación previa para hacer ese tipo de escenas. Pero sí mencionó que Eduardo Santamarina y José Ron son los mejores actores que la han besado. Con sus propias palabras en ese programa, Livia dijo, de verdad, Ron besa muy bien, pero el que sí besa súper bien es Lalo Santamarina. Yo dije, ay señor, besa muy bien, lo recomiendo. Obviamente estas declaraciones causaron muchísima polémica porque Eduardo Santamarina está casado. Y es que a ver, ¿a qué persona le gustaría que dijeran? Que su esposo o esposa besa increíblemente bien y que se lo recomienda a todo el mundo. Aún así, Eduardo Santamarina se ha mantenido calladito y no ha dicho nada al respecto. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.